¿Es posible la justicia social sin la justicia ambiental? Definitivamente no, porque si solo hacemos justicia ecológica o justicia ambiental, estaríamos haciendo un ejercicio de jardinería. Nos olvidamos de los seres humanos que son parte fundamental de la naturaleza. No solo que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Debemos siempre actuar en consonancia de la justicia social y de la justicia ecológica. Y añadiría yo la democracia radical. Tenemos que democratizar el mundo en todos los sentidos. Alberto, venís con una agenda apretada de cuestiones, pero una de ellas es la presentación de este libro, La naturaleza sí tiene derechos, que escribieron a cuatro manos con Enrique Viales. Así es. ¿Quieres contarnos? La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean. Este es un libro que recoge una serie de aproximaciones que nos llevan a los derechos de la naturaleza. Si podríamos parodiar aquello de que todos los caminos conducen a Roma, como se decía anteriormente, podemos decir que hay muchos caminos o todos los caminos conducen de una u otra manera a los derechos de la naturaleza. El libro parte, sin lugar a dudas, de lo que hicimos en Ecuador, que es el único país que ha constitucionalizado los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos, claramente establecido en el texto constitucional. Y este ejemplo se ha ido extendiendo en el planeta. En la actualidad existen como 40 países en donde de una u otra manera, sin haberlos constitucionalizado, son una realidad los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, uno de los últimos casos en la República Federal de Alemania, hay dos sentencias que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos en el marco de la Constitución alemana, las Grundgesetzes, en el marco de las leyes alemanas e inclusive de normativas legales europeas. Esto me parece que hay que rescatar. Por eso digo, hay muchos caminos que conducen hacia los derechos de la naturaleza. El caso de Ecuador proviene de los pueblos originarios. Cuando los pueblos originarios hablan de la Pachamama, de la Madre Tierra, no lo hacen de una manera metafórica. No es una metáfora, es una realidad real, sentida. Es la madre con la que están ellos viviendo. Ese tipo de aproximaciones tienen otras vertientes. Hay científicos de las ciencias duras, como Lovejoy y Margulis, que establecieron que la naturaleza es un sujeto que merece respeto, reconocimiento, en definitiva, derechos. Tienen visiones filosóficas que podríamos alimentarle desde Baruch Spinoza, que hablaba de la Madre Tierra, Mater Natura, que se proyecta pasando por Humboldt a través de muchas visiones y que comienza a influir mucho en Alemania, como acabo de señalar. Luego tienes la visión, si tú quieres, teológica, desde Francisco de Asís al Papa Francisco, que habla del grito de la tierra y del grito de los pobres. Por eso hay que vincular siempre lo social y lo ecológico. No podemos separarlo porque a la postre, si nosotros tratamos solo de buscar justicia social sacrificando la naturaleza, destrozamos también las bases donde puede haber la vida de los seres humanos. Y si tú quieres, podríamos encontrar, entre muchos otros caminos que conducen a los derechos de la naturaleza, un libro clásico. No sé cuántas personas leyeron El Barón Rampante, de Ítalo Calvino, de 1957, que prefigura una conversación con Napoleón en la umbría, al norte de Italia, en las selvas de la umbría, y comienza a hablar de la necesidad de una constitución en donde se reconozcan los derechos en la práctica de la naturaleza, de las mujeres, de los niños, las niñas, etc. Pero lo interesante es que, como te digo, poco a poco vamos aceptando que la naturaleza es sujeto a derechos. Cometí el pecado de no presentar a Alberto correctamente. Alberto fue presidente de esa constituyente que modificó la carta magna ecuatoriana y estableció los derechos a la naturaleza como sujeto a derechos. Es docente, universitario, economista, fue ministro de Rafael Correa, ministro de Minas y Energía. Energía y Minas, sí, exactamente. El camino que vos llamaste antes, venís de la industria petrolera, o sea, venís del lado oscuro. ¿Cómo fue ese tránsito del lado oscuro? Mira, yo digo desde hace mucho tiempo atrás que yo vengo del lado oscuro de la fuerza. ¿Ya? Mira, cuando yo comencé a estudiar ya hace más de 50 años, estaba ya predispuesto a intervenir en el aporte que podría hacer aprovechando los recursos petroleros que se habían redescubierto en Ecuador. Si quieres podemos hablar, porque hablo de redescubiertos, en 1967. Yo voy desde el año 70, durante 10 años a Alemania y estudio economía, varias especializaciones, pero siempre tenía en la mira de cómo aprovechar esos recursos petroleros. Pronto me di cuenta que esos recursos estratégicos, sin lugar a dudas, para una nación, no podían estar solo en manos de empresas transnacionales. Así que mi posición a favor de la intervención estatal fue muy temprana y participé, por ejemplo, en la construcción, en el establecimiento de la unidad de planificación en la Corporación Estatal Petrolero Ecuatoriana, CEPE, ahora es Petroecuador. Luego fui marketing manager, gerente de comercialización interna y externa de petróleo. Y en el camino fui teniendo algunas epifanías, si tú quieres, algunos clics. Recuerdo, para mí eso es muy importante, en el año 1984, 84, sí, 84, ya son 40 años, iba con la que sería luego mi compañera y una pareja más, hacia la Amazonía y estaba muy orgulloso y le señalaba a Ana María, le decía, mira, señalándole el oleoducto, ahí está la yugular de la economía ecuatoriana, por ahí fluye toda la riqueza del país, ella ecologista. No, decía Alberto, no, por ahí está fluyendo la sangre de la Amazonía. Entonces, paulatinamente fue entrando en conciencia, en mi conciencia, la necesidad de entender lo que significa la destrucción de la Amazonía. Años después, sería largo contar, nos pasaríamos toda la mañana hablando, ya años después comprendí que había que hacer un esfuerzo para dejar el petróleo en el subsuelo. Y cuando ya fui ministro de Energía y Minas, ya estaba profundamente convencido de que hay que dejar de explotar el petróleo en la Amazonía, comenzar a trabajar en una economía post-petrolera y recogiendo unas iniciativas que surgieron desde la sociedad civil, antes de que empiece el gobierno de Correa, fui uno de los promotores de la que es conocida como iniciativa Yasuní-TT, de dejar el crudo en el subsuelo en un pedazo de la Amazonía, que es un verdadero paraíso, tanto por los pueblos en aislamiento voluntario como por la presencia de una enorme biodiversidad. Esta es parte de una historia bastante larga, compleja, pero de la cual me siento muy orgulloso. Alberto, tanto desde las posiciones de derecha y liberales, pero incluso desde el progresismo y desde cierta izquierda, siempre se contrapone esto, ¿no? El desarrollo, o sea, ¿cuánto es necesario sacrificar la naturaleza para un poquito de desarrollo y para que haya un poquito de distribución? ¿Esa ecuación es posible? O sea, es viable. Esa es una de las ecuaciones que sostienen una de las promesas de la modernidad. Nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que seguir por la senda del progreso. Y a la postre, en ese camino, comenzamos a sacrificar la vida de la naturaleza, la vida de las comunidades, la vida de los seres humanos mismos. Y entonces me parece que hay que ir desmontando paulatinamente esa ecuación, empezando por echar abajo la idea misma del desarrollo. En este largo proceso de mi vida, ya más de 50 años profesional, fui profesor universitario de teorías del desarrollo, más de 40 años. Estaba bien en el lado oscuro. Estaba profundamente en el lado oscuro, pero mira, me di cuenta, es otro clic, otra epifanía en el camino, ya terminaba mi carrera como profesor universitario dentro y fuera del Ecuador. Teorías del desarrollo es lo que enseñaba. Comencé a sentirme como un profesor de astronomía. Esos viejos profesores de astronomía que sacan su telescopio y están viendo una estrella toda su vida. Igual que un viejo profesor de astronomía que se da cuenta que la estrella que estaba estudiando estaba apagada y que lo que recibía era un reflejo intergaláctico sucedía con el desarrollo. Es más, yo creo que el desarrollo nunca fue una estrella. Fue un engaño para embarcarnos a los países del sur global en la búsqueda de la senda que nos precede los países subdesarrollados. Nosotros los subdesarrollados, los otros los desarrollados. Y entonces nos embarcamos detrás de todo eso. Es la mayor cruzada de la humanidad, detrás del desarrollo. Pero el desarrollo, no solo que es un fantasma, no solo que es un espejismo, es una suerte de trampa que ha generado tremendas destrucciones. En nombre del desarrollo, en nombre del progreso, hemos sacrificado a la naturaleza, hemos sacrificado las comunidades, hemos sacrificado nuestros propios valores, nuestras propias visiones, experiencias y prácticas que nos habrían permitido y que nos pueden permitir todavía construir otros mundos posibles en donde todos los seres humanos y seres no humanos podamos vivir con dignidad. Esa es la visión del pluriverso de los zapatistas. Un mundo donde quepan muchos mundos. Justamente vas ahora a Neuquén, a una de las mecas del desarrollo vernáculo de Argentina. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué veredictos están? Supongo que ya tienen escrito el veredicto. ¿A qué puntos arribaron? ¿Qué cosas vieron? Y también pensaba en el choque, justamente estás viendo a una comunidad. como la mapuche, que tiene esta concepción de una unicidad con el ambiente, con la madre tierra, enfrentada a multinacionales poderosísimas. Regreso a Neuquén. Ya estuve hace como un año y medio en Neuquén. Hicimos una visita, una misión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal ético, conformado por personas de todos los continentes. Ya existe este tribunal desde hace más de 10 años, inspirado en la Constitución ecuatoriana, que establece que la naturaleza es sujeto de derechos. Luego de una gran cumbre en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, donde se reunieron varios representantes de muchas organizaciones de todo el planeta y de algunos gobiernos, y se establecieron los derechos de la madre tierra. Entonces llegamos invitados a conocer la realidad de Vaca Muerta. Y yo estoy vinculado, ya lo dije hace un rato, desde hace muchos años a la actividad petrolera. Me siento que vengo desde ese mundo, conozco el monstruo desde dentro. Habría dicho José Martí, parodiando a José Martí, ya conozco las entrañas del monstruo, decía él, porque vivía en los Estados Unidos. Y lo que vi allá me impresionó. Me impresionó tremendamente. Una región aparentemente seca, árida, en donde la destrucción ambiental y las afectaciones a las comunidades mapuche y no mapuche, es brutal. Es brutal. Recuerdo, a modo de anécdota, estábamos en Añelo y nos dieron un muy buen hotel. La recomendación que te hacían en el hotel, no te laves los dientes con el agua del grifo, porque esa agua está contaminada. Luego veías en esas llanuras enormes, esas anacondas, unas mangueras gigantes, así de grandes, que llevan agua desde hasta 40 kilómetros de distancia para extraer el petróleo. En medio de una estepa aridísima, aparentemente sin agua. Aparentemente desértica, pero que no te olvides, esa es la región que produce el 80% de las peras y manzanas de exportación de Argentina. O sea, que hay huertas maravillosas. Yo he visto ríos secos, las huertas secas, porque se llevan el agua. Por un pozo de petróleo, por un pozo de petróleo, para la factura hidráulica, mínimo, se necesitan 50 millones de litros de agua para cada pozo. Hay casos en que puede llegar a 140 y a 200 millones de litros de agua por un pozo. ¿Se queda inutilizada? Esa agua queda prácticamente inutilizada. Gran parte del agua queda en el subsuelo, otra parte del agua es reinyectada y está generando problemas a nivel de los freáticos. O sea, que ya no puedes bombear el agua, en el caso del hotel que te acabo de mencionar. Y eso se mezcla con sílice, que son unas arenas que luego también generan una enorme contaminación. El polvo de ese sílice, que son miles de toneladas, millones de toneladas, que se transportan en camiones, generan problemas respiratorios sumamente graves. Y tienes además una mezcla de productos químicos. Un cóctel tóxico que entra a la tierra, te saca petróleo. Y el tema del fracking es muy complicado, porque necesitas perforar permanentemente nuevos pozos. El rendimiento del fracking tiene en los pozos un rendimiento inicial muy alto y declina inmediatamente. Entonces, para tener la capacidad de un flujo adecuado de petróleo o de gas, necesitas hacer una enorme cantidad de pozos. Y para darte un dato, además está generándose una situación de sismicidad tremendo. Y entonces, no solo es en Anielo, sino en muchas otras partes, donde esta realidad se refleja en la destrucción de las casas. Y esto afecta a las comunidades mapuches y a las comunidades no mapuches. Y luego ahí, te podría hablar también largo al respecto, todo el tema de los desechos tóxicos. Yo he visto desechos tóxicos muy cerca de poblaciones donde hay habitantes, niños, niñas, ya a pocos kilómetros totalmente abandonadas. Unas piscinas con el petróleo ahí abandonado. O los desechos del material sólido que sale de los pozos, que incluso están pegados a uno de los barrios de Neuquén capital. Sí, iba a decir, justo hace un par de meses el gobierno de la provincia anunciaba la inauguración de ese barrio pegado a un basural de petróleo. Pero es impresionante, hombre. Apesta, apesta. Tú no puedes estar ahí mucho tiempo porque comienza a dolerte la nariz. La situación es dramática. Hay gente que vive muy cerca. Y todo en un ambiente donde la corrupción campea. Porque hay vínculos entre el gobierno local de la provincia, seguramente el gobierno central, las empresas petroleras y una lógica perversa. Porque hay empresas que se crean para asumir el control de esos recursos, de esos desechos, que quiebran al poco tiempo. O que se ven incapacidades de atender y aparece otra empresa y sigue el negocio. Entonces son temas que nosotros los analizamos, discutimos con personas de las comunidades mapasas, y discutimos con otros sectores de la población. Y hemos llegado a la conclusión de que eso merece una sentencia de este tribunal ético. Una sentencia que vamos a plantearla el día lunes y que nosotros decimos que condenamos lo que ha hecho el Estado argentino, lo que han hecho los gobiernos sucesivos, gobiernos nacionales y el gobierno local, y las empresas. Incluso la empresa estatal, YPF, ya, argentina, y las empresas transnacionales. Y vemos que ahí se sigue afincando la expectativa para Argentina. Creen que todavía van a resolver los problemas. A mí me apena mucho lo que está sucediendo acá. Un país con una capacidad impresionante, que está haciendo los mejores esfuerzos para transformarse en una república bananera. Seguir apostando a la renta de la naturaleza. Y eso es tremendo. Un país que tenía un potencial industrial enorme y que ve cómo se ha ido deteriorando aceleradamente eso. Y lamentablemente, no solo son los gobiernos neoliberales, sino los gobiernos progresistas los que siguen con este sueño de El Dorado, que es un sueño que terminará, ya lo verán, en una pesadilla. El sueño del desarrollo, ¿no? El sueño del desarrollo, que es una estafa. Alberto, para cerrar esta charla, quizás más positivamente, tenemos muchos diagnósticos, pero vos también tenés propuestas de salida de esta falsa, falso El Dorado del desarrollo, ¿no? El post-extractivismo, el decresionismo. Bueno, leí algún libro tuyo con Uli Durán. ¿Cómo se llama este libro? Es de crecimiento y post-extractivismo, salidas del laberinto capitalista. Me parece que este es un tema interesante porque no hay una sola receta. La mejor noticia que tenemos, no hay un modelo de cómo resolver los problemas, porque eso nos evita tener visiones ortodoxas, dogmáticas, que cierran la puerta a alternativas múltiples. Lo interesante aquí es cómo tendemos puentes entre lo que llamamos el norte global y el sur global. En el norte global cobra cada vez más fuerza la necesidad de liberarse de la religión del crecimiento económico permanente. No es una casualidad que esta destrucción de la madre tierra en un lado y en otro lado del planeta nos está pasando factura. Lo que acaba de suceder en Valencia no está aislado de lo que está sucediendo con las sequías en la Amazonía y en los Andes. Son situaciones de un mismo modelo, de una misma lógica de acumulación, en donde la codicia del capital está sofocando la vida, todo el ámbito de la vida, de seres humanos y de la misma naturaleza. Entonces, en este contexto, nosotros podemos y debemos recuperar una serie de experiencias, una serie de valores, de visiones, inclusive de prácticas, que existen en lo que conocemos como los pueblos originarios. Sea en América Latina, el buen vivir, el vivir bien, suma causa, alicaosa, suma camanya, ñandareco, tecopora, kumemogén, cualquiera de esas aproximaciones, pero igual existe en África, igual existe en la India, igual existe en Japón, en distintas partes del planeta. Y esto me parece que se enriquece con el tema este de los derechos de la naturaleza, que no son iguales a los derechos ambientales. Los derechos ambientales son para los seres humanos, una visión antropocéntrica. Los derechos de la naturaleza es, la naturaleza tiene su valor intrínseco a vivir, independientemente de si alguno de sus elementos es útil o no para los seres humanos. Y eso entonces nos plantea una visión, diferente para entender y ver el mundo y abre la puerta para lo que llamo y desarrollamos en el libro con Quique Viale, un giro copernicano, un giro civilizatorio. Porque el punto de partida es el siguiente, nos hemos acostumbrado los seres humanos a creer que nosotros somos el origen del derecho. Sí, en la Constitución, cuando escribimos derechos de la naturaleza, fue un acto antropocéntrico, pero en realidad, quien nos da el derecho a la vida es la naturaleza, si aceptas tú eso, tienes que cambiar no solo la lógica de la justicia, de la jurisprudencia de una manera radical, sino la economía. Si la naturaleza es sujeto, tienes derechos, es sujeto de derechos, ya no puedes mercantilizarla. Y esa es parte de la tarea. Tienes que pensar una sociedad en línea con los ciclos ecológicos, la economía también, por supuesto, y una visión cultural diferente. Ahora, esto exige luchas políticas, sí, pero vamos avanzando. Y siempre ha habido necesidad, en este proceso de emancipación, garantizando la vida de esas luchas políticas, para conseguir los derechos de los pueblos esclavizados, los afroamericanos en particular, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, y ahora de la madre tierra. Bien anotaba uno de los pensadores argentinos, que a mí me influyó mucho, Pino Solanas, Fernando Pino Solanas, ya él decía en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza del año 2015, ya quizás no exista una causa mayor desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos que luchar por los derechos de la naturaleza. Entonces, estamos empeñados en eso con Quique Viale, que es un reconocido ambientalista, abogado ambientalista, no solo en Argentina, no solo en América Latina, sino en varias partes del planeta. Bueno, Alberto, un gusto verte, señor Gass, seguiríamos charlando. Yo, por supuesto, seguiría gratamente charlando. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, mucho que proponer y sobre todo discutir. Lo que siempre digo, no podemos aceptar verdades reveladas. Tenemos que cambiar el mundo sin pedir permiso a nadie. Los derechos de la naturaleza abren la puerta para pensar otros mundos donde todos podamos vivir con dignidad, humanos y no humanos. Yo lo hago, sobre todo, consciente de que no voy a ver ese mundo, pero sí quiero que el mundo de mis nietas y de mis nietos sea un mundo de dignidad, de justicia, de libertad. Gracias, hombre. Gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.